Yo soy arroba jose de cabo, no, arroba jose de cabo ¿Qué? ¿Quién soy? Eh, jose de cabo Hola chicos, hoy tenemos sesión de fotos con arroba jose de cabo y mami make up Así que A ver Mami make up o Karen Mami make up o Karen Eh, Karen ¿Cómo vamos? Perfecto ¿Soy exigente? Sí Bastante Bastante Nada, muy bueno, muy buen director Es clave, si vos no me irías a hacer, yo no sé qué hacer Bueno, eso sí Pancho Dotto no me descubrió a tiempo y bueno Pancho No pude Perdón Explegar todo mi Ahora después de las fotos seguramente te van a estar buscando Si no, a llevarme presa Vale, sigamos Yo soy arroba jose de cabo, no, arroba jose de cabo No, eh, ¿quién soy? Eh, jose de cabo Y maquillo y peino ¿Qué te inspiraste? En el futuro Y pensamos con Fran en una inspiración futurista De futuro, de todo lo que es el espacio, el futuro, lo plateado Blanco, azul, colores, brillo Por eso a Karen le brilla la cara mucho ¿Y qué más? ¿Querés agregar algo? ¿Cuánto me van a pagar por esto? No hablé con Nat, no me dijeron cuánto era El manager no me pasó el número ¿Dónde está Pancho? ¿Pancho? ¿Pancho? No cobran, salen de nato Conmigo era suficiente Sí, conmigo Ay, gracias ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.